Música Comentar de que había conversado ya con el alcalde, con la gente de San Antonio, se han puesto de acuerdo a que este tramo ha sido un tramo muy accidentado. En tiempos de invierno es una zona donde no se han podido transitar ni a burro ni a pie. Entonces, por tal motivo, el alcalde se ha visto obligado a hacerse este trabajo que va a ser en beneficio de la comunidad de San Antonio, aparte de tantos comuneros también de acá de Llama. Y por lo tanto, estamos avanzando en el trabajo. Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Llama viene realizando la colocación de tuberías de drenaje en la parte baja del Fundo Pagaypampa. El tiempo de invierno no ha tenido una salida adecuada, donde su desfogue debe ser, el cauce principal debe tener su buena salida de agua. Entonces, todas estas quebradas donde usted lo ve, la parte alta, han recolectado acá en la parte justo donde estamos encofrando y acá ha sido la concentración de las aguas, donde todas estas aguas han sido encaminadas por camino y camino, donde ya malograba todo el tránsito ya de propiamente los animales, de la gente ya no podían transitar. La gestión del profesor Lucho Orna trabaja en una solución rápida para que este camino no presente problemas y se mantenga el tránsito entre los caceríos, anexos y comunidades con toda normalidad. Claro, acá hay un acuerdo que se ha tomado con el señor Manuel Salazar, donde no sé del permiso para poner un TMC, un TMC que más o menos, si no me equivoco, es de 120 centímetros de altura, que equivale, no sé, no tengo la menor idea, ¿no? qué cantidad de volumen de agua nos recogerá, ¿no? Pero por lo que veo es un tremendo TMC que nos va a abastecer suficiente para recoger todas estas aguas. Esta zona contará con una alcantarilla TMC para mantener el drenaje de las aguas que bajan desde la parte alta. Claro, por lo pronto, como usted ya lo ve, ¿no? Una vez que ya estamos propiamente recogiendo todas estas aguas, entonces ya tenemos mucha facilidad, hasta para un carro que ya está transitando, están pasando hasta otra curva que en las próximas visitas nos hará, lo tendremos que especificar, ¿no? Explicarlo. Municipalidad Distrital de Llama, trabajando de la mano con el pueblo. Municipalidad Distrital de Llama, trabajando de la mano con el pueblo.